Me sentí un poco frustrado porque ya es la tercera vez que enfrento al profesor Skyde y por tercera ocasión me ha derrotado, pero estoy esperando, me gustaría un mano a mano aquí, por qué no en Arena Coliseo con Caos, en la necesidad de que el jefe nos diga cuándo y que igual el maestro Skyde esté disponible porque tiene una agenda muy llena de trabajo entonces estamos más que disponibles, estamos ahorita, se puede decir entre comillas, pisando algo más fuerte que el año pasado o el año ante pasado y esperamos seguir así porque no hay más que ver para adelante, estamos pensando en grandes cosas. Yo creo que sí sería lo ideal, ahorita he estado más acostumbrado a los mano a mano, triangulares y creo que estuvo un poco fuera de ritmo porque ya tenía un buen rato que no trabajaba o en pareja o en tercis, entonces yo creo que eso es lo que influyó un poco en sí también para no llevarmos la victoria. Pues yo creo que es fruto del trabajo y del cariño que se va ganando uno poco a poco con la gente, la atención que le ponen y también el empeño que pone uno y desarrolla dentro del ring. Ahorita las siguientes tres semanas aquí estaremos también en Monterrey, Nuevo León y igual en noviembre y estaremos viajando en el centro de la república también y pues pisando fuerte y dejar el nombre en alto de lo que viene siendo el norte del país. Saludos a toda la gente de la esquina, sigan disfrutando de los videos, los reportajes y las grandes entrevistas a las superestrellas nacionales e internacionales. Muchas gracias, saludos de Erick Ortiz.